Hoy, chicos, venimos con una de las misas más repletitas de entrantes para que pueda usted masticar bien y ver esta misa mientras echa el rato cenando, que te gusta ver la misa mientras cenas, eh. Guarro, cerdo. Antes de comenzar, cerditos míos, actívense, chicos. Despegamos. Vámonos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Hay varias cosas seguras en esta vida, pero una de ellas es que el Padre Zorro un domingo no te falla. La misa es, que esto ya es tradición. Tradición de la comunidad de fitness, tradición de YouTube. Chicos, empezamos. Mister Marquinos Marcos Álvarez, tú compresa con alas de confianza. Últimamente los Instagramers han visto mucho alcance gracias a los Reels de humor, pues, en Instagram. Instagramers, Instagram. ¡Vinca cuño! Han visto que es subir un Reel de humor o subir un Reel motivacional, y es que eso peta gracias a TikTok. No te sé la ironía. Red social, que odio, aunque tengo cuenta, pero me la llevan. Pues gracias a TikTok han visto que el formato Reel, eso es que eso va para arriba. TikTok, Reels de Instagram y Shorts de YouTube tienen mucha capacidad de viralización. Entonces, pues, están ahí jodeando. La cosa es que han salido muchos humoristas de Instagram. Mister Marquinos es conocido también por subir este tipo de vídeos, que yo siempre he dicho que para mí es un genio. ¿Por qué? Porque tiene luces y sombras. Muchas veces le meto unos alaridos a la gente que yo lo veo desde casa y digo, ¿qué ha pasado? Pero otras veces son auténticas genialidades. Y en el ascensor es el mejor humorista de ascensores del mundo. Perdón, vea. Qué vergüenza. La cosa es que esta semana ha subido el típico vídeo que podríamos decir que es el típico nano, el típico tete valenciano. Sí, no sé por qué, por esos lares son un poquito más dados a estos tipos de comportamientos. Típico tío que va con las alas extendidas, que pidió para Reyes un portaaviones, o que se piensa que tiene unas bolsas de la compra, incluso yendo a hacer la compra. Como es en este vídeo, porque fue en un supermercado. ¡Suscríbete! 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 La reacción de la gente es maravillosa, eh. A mí este vídeo me ha gustado mucho porque, claro, hay gente que le hace gracia y gente que, francamente, está asustada. Gente que se le refleja en los ojos el miedo. Pasemos al entrante número 2, que es la continuación de la telenovela llamado Juan Faro y el robo del milenio, podríamos decir. Como ya sabéis, hace una semana y pico he sufrido un robo aquí en mi propia casa, de alguien de mi entorno y de mi confianza. Semanas atrás, nuestros robanovias, bueno, pues contaban historias que había surgido un robo por parte de alguien de su círculo cercano, de una persona de confianza y que, bueno, que iba a esclarecerlo y cuando saliese a la luz, pues la iba a exponer. Que una persona que me talló aquí en mi entorno, me robe como una puta rata. Rata que eres una rata. En la comunidad fitness hubo un montón de conjeturas, hubo gente que incluso pensó en Chesco, que es su cámara. Esta semana subió una historia desmintiendo y pidiendo un poco de calma, que Chesco no es la rata. Es un poco rata, pero no es la rata. Rata que eres una rata. Hubo muchas conjeturas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta semana salió ofreciendo una oferta de trabajo para personal de limpieza, que creo que también tuvo un poco de polémica con el género. Porque buscó una chica y hubo gente que le dijo, ¿por qué una chica? Si llega a buscar un chico, hubiese dicho, ¿por qué un chico? Si hubiese buscado un marciano, ¿por qué un marciano? Esa semana salió ofreciendo un puesto de trabajo como personal de limpieza, seas ello, ella o ella, y dejó un pequeño recado. Básicamente pidió, por favor, que limpie y no robe, que tenga las manos cortas. Entonces, claro, en la comunidad fitness las conjeturas volvieron a volar. A ver, a ver, a ver, también, algo muy importante, si no lo que más, la persona encargada de la limpieza de mi hogar, vivienda, casa, tiene que tener las manitas cortas, ¿vale? No largas. Sí que es verdad que deja bien claro, y con esto no quiero decir nada. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ocurrir esto, las conjeturas. Y con esto no quiero decir nada, pero me gusta que tenga las manitas cortas. ¿Qué es lo que opino yo? Yo opino que aunque haya señalado esto, quizás haya tenido una mala experiencia en el pasado con alguna que le llevó a una sortija, yo quiero pensar, esto es una opinión sin ningún tipo de fundamento, soy el pater, este es mi espectáculo. También te digo, últimamente fallo más que una carabina esta de ferias. Yo creo que la limpiadora no fue la del hurto en semanas atrás. ¿Por qué? Me explico. En esas historias donde Juan contaba lo ocurrido y contaba que ya más o menos había pillado a la rata, se le veía muy jodido, muy dolido. Eran historias con una gran carga emocional, entonces, claro, esto a mí me hace pensar que de verdad era un amigo. ¿Por qué? Porque esa carga emocional con la chica de la limpieza no es lo más normal. ¿Quién es Juan Faro, el robanovias? Que igual sí, puede ser que sí, que tuviese ahí una gran relación con la limpiadora, pero yo esa carga emocional se la achaco más a un amigo, a un hermano, a un brody, a un pana. Y entonces presupongo que por eso no será la chica de la limpieza. Pero vuelvo a repetir, esto es una opinión mía, no soy el inspector Gatchett, soy peor. Rata que eres una rata. Por lo cual, seguiremos con esta telenovela hasta tener completamente esclarecido todo y que salga el nombre de la rata o al menos que se diga quién fue, qué tipo de amigo era y por qué hizo eso. Rata que eres una rata. Yo soy una persona que no soy muy de conocer a personajes ilustres de la televisión. ¿Por qué? Porque yo solo veo YouTube. Yo solo veo comunidades en fitness y YouTube. Pero yo sé que existen y Omar Montes era un hombre que yo sabía que existía, pero realmente, sí, bueno, a este sí le ponía cara, pero a la mayoría no le pongo cara. No le pongo cara ni a los políticos, soy una persona que vive en Narnia y es maravilloso, te lo recomiendo, es como ir fumado. Bueno, no suelo ponerles cara, pero Omar Montes sí que me sonaba y sí que sabía que era como un cantante que había estado con una hija de Pantoja y que había sido boxeador. Realmente lo he mirado, porque tanto lo sabía. Bueno, eso es lo que sé de Omar Montes. Lo que no sabía es que es un genio del humor. Sí, a mí me da igual con una que con dos. Yo sí, a favor de la bisexualidad. Que si bien tengo que reconocer que yo caí, que yo caí en su trampa, que yo pensaba que era tonto. ¿Qué tal? Mi nuevo iPhone XS ha llegado. He pagado solo 500 euros en SharaZone.es. Resulta que hicieron un recopilatorio de mejores momentos, highlights de Omar Montes y es que es maravilloso este chico, de verdad, soy su fan a partir de ahora. Tú si te encuentras un euro por la calle, ¿te agacharías a cogerlo o pasarías de largo? Yo lo cojo. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo me acuerdo que la vez que caí fue en una especie de promoción que le tocó y que básicamente estaba leyendo mientras hacía la promoción y parecía ni que sabía leer ni que tenía capacidad de retener, pues, ni cinco segundos, ¿sabes? Que no tenía memoria, que era como una trucha. En SharaZone.es. Pues caí, porque es que de verdad que es un cabronazo que te cagas. ¿Por qué te estoy contando esto? Pues porque me parece gracioso. Y porque aparte... Producción, échatelo. Casualidades de la vida, me puse a ver los comentarios para ver si había más primos como yo y estaba el Príncipe Encantador, ¿eh? Del apuesto Príncipe Encantador. Sí, llevábamos tiempo sin sacarle y había que sacarle. ¿Es una tontería? Puede ser. Estamos aquí para pasarlo bien. ¿Estás comiendo? Cálmate, estás cenando. Cálmate, ya vamos. No tengas prisa, Zorete, yo te lo enseño. Si desbloqueo esto. Es que ni mi uña, ni mi uña, ni mi dedo. Realmente el pater no da puntadas sin hilos. Si te saca esto es porque luego te va a contextualizar un poco y vas a entender un poquito el porqué de todo. Porque el pater es un zorro. Pero nunca mejor dicho, ¿eh? Cuida con el pater. Sale Borja Sanfélix. Que le duele en el alma. Yo lo sé. Le duele en el alma estar un día más sin el verificado de Instagram. Yo sé que le duele. Borja, si me estás viendo, sé que te duele. Lo vas a conseguir, ¿eh? No me cabe la menor duda. Y cuando lo consigas, te vas a sentir alguien en la vida. Borja, alguien en la vida. Que me encanta, me encanta. Porque estos que llevan de famosillos. Estos que llevan de estrellas de rock. Me encanta bajarles al piso. Al barro. Cago en Dios. Dice Borja, cuando tienes la inteligencia de este pedazo de crack... Venga, me voy a comportar que últimamente he subido revoluciones y los zorretes se me enfadan, ¿eh? Es normal que todo te la pele. Y es normal que algunos que no son capaces de entenderlo todavía se crean más listos que él. No solo es un ser de luz. Es un ser superior. Lo hacemos. Es que es un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un cargante profunda. Un poquito. Y le etiqueta. Le etiqueta un poco, ¿no? Eh. Le etiqueta un poco para ver si lo lees. Eh. Y ponemos el culete. Siempre es un momento para darle al príncipe del principado andorrano. Pero os cuento esto también porque indagando un poco en el príncipe. Sí, parece que estoy obseso con él, ¿eh? Realmente yo apago las cámaras y me suda un poco la polla. Realmente, de verdad. Pero bueno, mis haters dirán que estoy obsesionada, que no sé qué. No sabéis lo que me suda a mí la polla todo, ¿eh? Yo soy un mercenario de las visitas. Yo preparo las misas, las grabo y luego cerramos aquí, ¿eh? Bueno, estuve mirando. También es que tengo informadores. También hay que decirlo. Estuve mirando y, obviamente, Borja Sanfili, príncipe encantador, puede seguir a quien quiera. Pero, claro, es que ya son demasiadas casualidades. Ese postureo que se lleva con la otra, que se creen estrellas de rock, y tú ves a la gente que sigue, ya hay un gran porcentaje de gente verificada. O sea, sé, este tío solo puede ser amigo de famosos. Solo puede seguir a famosos verificados o gente que no tiene verificado, pero que son muy conocidos en redes. No te creas tú, ¿eh? Papizorro puede seguir a quien quiera. Que sí, Zorrete, que sí. Si yo no te estoy diciendo lo contrario, pero te estoy diciendo... Es que lo tenía que contar, pues, no reviento. Es que, de verdad, ¿eh? Yo no puedo con estas cosas. Yo no puedo con estas cosas. Es que es como clasismo. Solo sigue a verificados. Es como clasismo. Patear zorro, pero cada persona tiene derecho a ser como es. Y yo también. Y yo también. Y esos cabrones me ponen nervioso porque se creen estrellas. Y voy a ser como el anti-influencer. Yo soy influencer, sí. Pero voy a ir contra estos cabrones para bajarles al piso porque tienen una flipada que te cagas. Patear zorro, ¿tú también estás flipado? Sí. Bajadme al suelo. Si podéis. Venir a por mí. Pasemos a cosas más tranquilas. Patear zorro, estás muy alterado. Me tienen sin hidratos de carbono. Llevo dos semanas que el Quats me ha dicho sin hidratos de carbono. Minicad. Vamos a buscar aquí sensibilización a la insulina, ¿no? A la resistencia a la... Sí, no. A la sensibilidad a la insulina y... Sin hidratos. Entonces, ¿qué quieres? Es que no puedo estar sin hidratos. Llevo dos semanas a puro verduras y a puro pollo, ternera y salmón. Que menos mal, ¿eh? También te digo, ¿eh? Y huevos. Como estos. Me tiene verduritas. Me tiene unas lechugas por ahí que no venía al baño. Coats. Llevo días sin cagar. Ponme fibra. Llevo días sin cagar. Cago en Dios. Así que, zorretes de mi corazón. Algunos que son... Algunos que son ansia viva. Dentro de poco mostraré cambios. Pero dejadme tranquilos. Pero dejadme tranquilos que yo vea cuando es necesario. Dejadme en ritmos tranquilos. No seáis acosadores. Va a haber cambios. Os lo voy a enseñar. Se va a documentar. Sí. Tranquilos. Estamos de minicad. Calma. Coño. Bastante tengo yo con no cagar. Bien. Volviendo a los entantes de esta misa. Que estoy sudando, ¿eh? Me cago en la puta. Beto. Alberto Herray. El Messi del powerlifter. Powerlifting. Siempre lo digo mal. Ha hecho historia el tío. Ha hecho historia. Ha ido a un campeonato de España. Y ha dicho, ¿cuántos récords me puedo llevar? Le han dicho los que son. Y ha dicho, ponme todos. Ponme todos en la bolsa. Es un auténtico elegido para este deporte. Viva España. Porque es Spain a tope. Y digamos que es como el Messi del powerlifting. Este tío va a ser el más mejor del mundo, ¿eh? Por lo menos en España, el más mejor de España. El tío ha nacido para esto. Tiene unas cualidades innatas para el powerlifting. Que te cagas. Tenemos una entrevista con él, ¿eh? Echad un vistazo ahí. Porque merece la pena, ¿eh? La cosa es que ha hecho múltiples récords. Ha metido todos en la saca y para casa. Para el resto, para el resto, ni agua. Y os voy a leer los récords. Porque ni a igual, hasta apuntado lo digo mal, ¿eh? Sentadilla. Récord de España junior y open. Y récord de Europa open no oficial. Importante, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con los... Cuidado con esto. Cuidado con las novias y las no oficiales. Cuidado. Muerto. Como tú, cabrón. Muerto. Récord de España junior. Total, récord de España junior y open. Puro récord. La banca. Creo que la banca estuvo a punto de conseguir un récord si lo hubiesen dado válido. Creo, ¿eh? Creo. Cuidado, ¿eh? Que me equivoco. Pero hubo una banca que le dieron nulo y yo, lo personal, un poco solo robar, ¿eh? Solo gobar. Como Cristiano Ronaldo. Solo gobar. Solo gobar. Solo gobar. Solo gobar. Yo la vi válida. Yo no vi que la barra descendiese. Yo la vi... La vi bien. La vi bien. Pero le dieron nulo. Y es graciosa la imagen de cómo va el coach. Y él, un poco poco vacía, ¿eh? Van un poco ahí. Cuidado, ¿eh? Hostia, ¿eh? El Oscar, Oscar. Un poco vacías tú, ¿eh? El Oscar impone, ¿eh? Cuando vais a mirar, ¿eh? Un poco ahí lo que es el bar del powerlifting. Señores, quieren desbloquear un miedo llamado pechobanca. Quieren ver cómo se desprende un tendón del hueso. Me cago en la puta. Cuidado, zorretes sensibles. Si estáis cenando, parad un momento. Parad. Haftor, conocido como la montaña en Juego de Tronos. Un tío bastante hermoso, bastante grande. Este visitaba mucho a su abuela y le metía triple cazo. De lentejas, ¿eh? Y otro cazo. Y otro cazo. El tío salió hermoso. Este comió actimel, comió petit swiss. A mí me daban dos. A este le daban 37. El tío es inmenso. La cosa es que se ha roto el pectoral. Bueno, se ha roto el tendón del pectoral. Creo que del pectoral izquierdo. Intentando levantar 252 kilos. Ahora es cuando te aviso. Da grima y se oye. Por lo cual, si eso pasa 5 segundos para adelante el vídeo. Pero yo te lo meto, ¿eh? Te lo meto. Zorrete, te la meto. ¿Qué te ha parecido? Zorrete, ¿duele eso o qué? Es que duele, ¿eh? A mí me ha dado mucha grima. Pero lo he visto como 3 veces. ¿Por qué? Porque estoy mal de la cabeza. Ha subido un vídeo a posteriori donde se puede ver los moratones que sale. Que sale un moratón como si tuviese pegado un meteorito ahí, tío. Es un moratón como inmenso. Y bueno, pues que ahora está en plena recuperación y que así es como queda cuando te rompes un tendón. Y voy a aprovechar para hacer una mención a Don Jesús Varela Goicochea. Porque, para que te des cuenta, tío, un tío como la montaña, que es inmenso, con 252 kilos, se ha roto el puto pectoral. Y tenemos a Don Jesús Varela en su lonjilla, en el tracterillo ahí, con 230 kilos, 230 kilos, siendo mucho más ligero que él. Y él solo. Es que él solo. Que sí, que es bilbaíno, pero tampoco me vale, coño. No solo vale ser bilbaíno. Para que la gente valore a Jesús como se merece, es un extraterrestre. En serio, no tiene ningún tipo de sentido lo que hace. Joan Pradales Gull Tureta, muy famoso, de la comunidad fitness, colapsa a las damiselas. Un poco óptimus, ahora lo entenderás. Natural o no natural. Eso parece un transformer, que le tocas un pezón y se transforma en un coche. Salió un chico a preguntar a bellas damiselas, un poco inocentes, también te voy a decir. Pues le fueron a preguntar que qué opinaban, que Joan Pradales es nati o no nati. Su respuesta, maravillosa. Podría ser natural. Podría, porque la roca yo creo que también es natural y está muy fuerte. Dice, sí, yo creo que es nati, porque claro, la roca es nati. Hace una gimnasia mental del copón. ¿Qué nota le pondríais? Un dos. Un buen dos. Está muy fuerte. Un dos. Un tres. Don George Tabet, conocido como el señor, el yerno perfecto, el señor, un caballero feudal, un dueño de un imperio de... Es como, como este, como era... Alejandro Magno era, ¿no? Le pego un puñazo al gordo que le dé que envíe a la luna del auto. Puto gordo. Conocido por su semblante, por ese talante, por... Bueno, pues cómo es. Don George Tabet, un tío que dices tú. Va como un pincel. Le pego un puñazo al gordo que le dé que envíe a la luna del auto. Puto gordo. Típico tío que si tiene que ir a misa un domingo, va a misa. Y va bien guapo. La misa. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué os pongo aquí un poco en contexto? Porque en España tenemos a Rafael Nadal, que es también otro que dices tú. Es que es perfecto. Todo el mundo quiere a Rafael Nadal porque es un señor caballero que también tiene muy buen semblante, muy bien... Es que está muy bien. Está muy bien. Pues debe ser que cuando tú eres un señor caballero digno de ser el yerno perfecto, te dan tirones de isquio cuando estás donde tienes que estar. 6.000 cabría. ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! ¡Puto Kevin! ¡Vaya rampa me acaba de entrar, chaval! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hala y seguimos otros hijos de puta! ¡Bro, bro, bro! En el femoral, en el femoral. ¡Bro, bro, vaya sudada! ¡Mira cómo estoy! ¡Bro, no se me van, eh! ¿Quieres agua? Sí, sí, sí. Cosas de caballeros, cosas de gente educada. A mí me pasará... No, yo soy un sinvergüenza. Solo le pasan a los grandes señores feudales. ¡Puta bola! Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. ¡Vámonos! Bien, mucha calma, por favor, porque tenemos que hablar. No os preocupéis, que el pater da la cara. Mucha calma, por favor. ¡Please! Semanas atrás, Joan Pradel se encontró con Jake Cutler en un... Vamos a decir... ¡Cuidado! Es que estáis enfadados. Joan se encontró con Jake Cutler. Y hubo un momento, bajo mi opinión, respetad también la opinión aquí de un calvo, que... Bajo mi opinión, un momento un poco... Para mí fue incómodo, pero repito, no fue culpa de Joan. Joan no tuvo la culpa de nada. No hizo nada mal. Para mí, mi opinión, mi humilde opinión, Jake Cutler es un poco maleducado. Que igual es un rancio, que igual no tiene nada que ver, que igual es muy humilde. Pero el lenguaje no verbal me hace pensar que es un poco maleducado. Básicamente, Jake Cutler le empezó a preguntar cosas a Joan, es cierto que mostraba interés, pero luego su lenguaje no verbal era un poco como si le estuviese molestando, como si le estuviese pidiendo dinero, ¿sabes? Pero repito, Jake Cutler sí que mostraba interés porque le preguntaba. Si no le interesa, no preguntaría, digo yo. ¿Por qué pienso que es maleducado? Porque si tú le preguntas a alguien, esto es mi opinión, repito, ¿vale? Mi opinión. Para mí es maleducado porque, como me han concebido a mí, o como me han educado a mí, si yo estoy sentado y viene una persona porque le estoy preguntando, a mí me gusta estar o los dos sentados o los dos de pie. De entrada. Pero es mi opinión, repito. Por lo cual, la situación en la que él está sentado y el otro está de pies, para mí ya, yo no lo haría. Pero bueno, tampoco continuaría comiendo, sino que terminaría la conversación de él y luego empezaría o seguiría comiendo. Es como lo haría yo, ¿ok? Entonces eso también me parece un poco de maleducado. Pero esto, Jake Cutler, Joan no tiene la culpa. Obsessives, calmaos, calmense. Yo no comería, esperaría y después como, ¿vale? Entonces, estaría a la misma altura o de pie los dos. O sentado los dos y sin comer. Y para más Indri, cuando me hable, no miraría al tendido. Que es como hace él, mirar al tendido como si le estuviese el otro comiendo la oreja. Es mi opinión, ¿ok? Entonces, para mí, en esas imágenes me pareció maleducado. Bien, ¿dónde está el problema? Puse un título muy agresivo. Tenéis toda la razón del mundo. Toda la razón. Que de verdad, no lo digo, no lo digo. O sea, no lo digo de corazón. Es el típico título que cuando lo estaba poniendo tenía dudas. Y cuando tengo dudas, sé que normalmente es porque estoy haciendo el mal. A lo que voy, es un título agresivo. Es un clickbait de libro. No sé por qué la gente se sorprende. En el 2023 lo admito. De vez en cuando meto clickbait. Meto mi clickbait agresivo. Lo admito. Así es. ¿Qué queréis que os diga? Lo admito. Igualmente, me cayó el rapapolvo bestial por el desprecia. Repito, sigo pensando lo mismo. Y el Kaller es un maleducado. Para mí, ¿vale? Ahora, ¿es un desprecio? Pues igual un desprecio es excesivo. Pues, ¿qué título le encaja mejor? ¿Un Kaller maleducado se interesa por Joan? Venga, lo voy a cambiar. Pero lo único que admito como error es el título. Lo que pasa dentro del vídeo, eso va a misa. Que para eso es una parroquia. Me cago en la puta. Que también os voy a decir otra cosa. Porque hay gente que le cuesta un poco en internet. Hay cosas que no son incompatibles. Quiero decir. Tú puedes ser un maleducado, un despota con alguien. Y aún así, tener interés en él. O incluso tener interés comercial. Igualmente, puedes seguir siendo un maleducado y un despota. Que la gente me dice. No, ahora quieren entrenar juntos. Vaya callada de boca. No, pero si una cosa no te quita la otra. Para mí, su comportamiento ahí es... No me parece correcto. Pero igualmente, claro, que puede tener interés. Incluso pueden fundar una empresa por poder. Pues, claro. O pueden quedar para hacer... Para ir a parejas de intercambio también. Pueden hacer un montón de cosas. O irse de vacaciones. Pero en esa situación, para mí, el señor Kaller... Que, repito, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encantaba como cultureta. Era de mis favoritos. Y aún así, lo estoy metiendo. Para mí, en esa situación se equivoca. Venga, no me enrollo más. Vamos a la actualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Jay, Kaller y Joan se han vuelto a encontrar las caras. Le estaba firmando ahí como unos pósters para el bueno de Joan. Que se le ve muy ilusionado. Y ha ocurrido... Ha ocurrido. Joan ha tirado a probar un poco el portero. ¿Qué es probar el portero? Lo hemos hecho con las mujeres muchas veces. Probar el portero con las mujeres es algo así como estás en casa. Tienes una que tienes como medio tonteo, pero no tienes nada confirmado, ¿eh? No es tan verificado. Y tú le dices un día así, en plan, de... Pues mira, ¿te quieres venir a ver un Netflix a mi casa esta tarde, por ejemplo? Y pruebas el portero. Y hay veces que te dicen, pues no puedo. Si puede, pero no quiere, porque sabe que ver Netflix es chechual. Y otras veces te dicen, pues prefiero tomar algo, porque saben que ir a ver Netflix es sexual. Pero otras veces pruebas al portero y se la come. Pues eso es el término probar al portero. Joan ha probado el portero, ¿por qué? Porque le ha tirado la de... A ver si entrenamos juntos. Y le ha salido bien. Bueno, ya veremos. Le deja caer la de a ver si entrenamos juntos, porque va a estar en Las Vegas, y el otro manda un reto a los Obsessive. También os digo una cosa, esta vez a Cutler se le ha visto más amable, más generoso y más educado. También te digo, ¿eh? La otra vez le meto mucha caña a Cutler, pero esta vez le he visto mejor, mucho mejor, más correcto. Este es el Cutler que me enamoró. Y bueno, chicos, aclaraciones aparte, perdonen al pater zorro, que de verdad, yo de verdad, macho, os tomáis las cosas demasiado en serio. Esto es un espectáculo. Hay mucho clickbait, hay portadas que son así como modo, calmaos, que no es vuestro hermano, no va contra vosotros, calmaos. Luchen por vuestras vidas, calmaos, no os llevéis todo al terreno personal, que es que a veces os enfadáis más por cosas que no va con vosotros, que con vuestros problemas en vuestra vida, que seguro que tenéis muchos. Poned vuestra energía en todos vuestros problemas, en construir una vida espectacular, viva el Betty, coño, y ya calmaos un poco, joder, hostia puta. Igualmente, guapetones, muchas gracias por apoyar al pater zorro, que está, que estoy sin hidratos y estoy sin cagar, me cago en la puta. Espero que os haya gustado muchísimo la misa, de verdad, vuelvo a repetir, muchas gracias, y disculpen, mi clickbait salvaje, un poco mezquino, me lo dijo hasta el patrón, me dijo, esto es un poco mezquino, y si patrón me da, es que me lo merezco. Perdonen al pater, y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo, y si queréis pertenecer al calbotín, el equipo del clickbait, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!